Amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, ignoro a Lauren que nos está observando, gracias por visitar esta página del diario del volcán, estamos muy agradecidos que nos sigan siempre, porque aquí siempre tenemos noticias que compartirles, en esta ocasión tenemos una novedad editorial que se llama Élites y Religiosidad, la fiesta de San José en Zapotlán, es mi más reciente obra en la cual invertimos un periodo de investigación de aproximadamente 20 años, donde tuvimos que entre sacar a esos protagonistas, sean como firmantes de los juramentos a señor San José, tanto de 1749 como de 1806, así como la relación de los mayordomos que logramos rescatar desde el año de 1802 y hasta el año de 1990. Son 241 años de protagonistas que se evidencian en esta obra para mí monumental, repito, por los años que me llegó a concebirla y poder finalmente dar a la comunidad un ejemplar con escasas páginas relativamente, en donde ustedes van a poder observar cuál ha sido el origen, desarrollo y poder ahora sí tener una cosmovisión de decir cómo es la actualidad de estas solemnidades josefinas en honor justamente o valga la redundancia señor San José de aquí de Zapotlán y grande. Una fiesta que si bien es cierto tiene sus particularidades respecto a otras latitudes. La festividad se inicia a partir de un acontecimiento sísmico que sacude a esta población un 22 de octubre del año de 1749. Motivo por el cual en Zapotlán celebramos a nuestro santo patrón en octubre y no en marzo como lo celebra la Iglesia Universal, que es el 19 de marzo. Por otro lado, también es de destacar y lo evidencio a partir de esta investigación que la festividad señor San José de Zapotlán nace en el seno de la élite social en poder. Eran los ricos, terratenientes, hacendados, comerciantes, todos vinculados a la figura de un personaje que fue don Juan Francisco, Alcaraz y Silva. Y este personaje, además de clérigo, era el representante de la santa inquisición aquí en Zapotlán, por allá en estos años de mediados del siglo XVIII. En torno a él, el primer juramento es firmado por sus parientes, tantos políticos como consanguíneos, gente muy cercana a él, casi todos ellos españoles o descendientes de españoles. En ningún momento aparece aquí la gran comparsa de nuestros indígenas, que hoy en día son parte vital de este acompañamiento que anualmente vemos, sobre todo en el gran recorrido de las alegorías. Hoy en día, por ejemplo, no se puede entender la fiesta de San José en Zapotlán sin la presencia de nuestros zonajeros, quienes son los herederos de nuestros antiguos indígenas en estas manifestaciones dancísticas. Sin embargo, reitero, el inicio de la gran fiesta señor San José en Zapotlán, nace en el seno de la élite social en poder. Como ustedes lo van a poder observar, a partir de la lectura de este volumen, que repito, se tiene ya a la venta, y se tiene a la venta en un precio especial, nada más por el marco de las fiestas josefinas de este año 2023 aquí en Zapotlán y Grande. Se hizo una edición muy pequeña, está en pastas duras, es una edición de lujo y vale la pena, porque más allá de que el producto sea un objeto de colección, los contenidos lo son mucho más, porque muy poca gente va a poder observar y se va a poder introducir en su lectura y evidenciar, repito, cómo fue este origen, cómo fue el desarrollo y cómo entender la actualidad de una festividad que nos llena de mucho orgullo a toda la gente que somos de Zapotlán y Grande. La fiesta de octubre en honor al señor San José. Sigan en sintonía con nosotros porque tendremos en un futuro inmediato otras novedades editoriales, igualmente les estaremos compartiendo. Agradecemos la apertura de diario El Volcán, de estar siempre al pendiente de lo que estamos realizando, en esta ocasión en mi papel de cronista oficial de esta emblemática ciudad, nuestra ciudad Guzmán, antiguo y señoría del Zapotlán y Grande.